Buenas noches, los integrantes de la familia Ambuila, capturados desde abril de 2019, implicados en varios delitos como concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, quedarán en libertad por vencimiento de términos. La decisión fue tomada por el juez quinto penal del circuito de Cali, quien ordenó la libertad de Omar Ambuila, exjefe del grupo de control de carga de la DIAN en Buenaventura, su esposa Elsa Chará y su hija Jenny Ambuila, recordada por publicar en sus redes fotografías de un Lamborghini, ropa de diseñador y otros ostentosos lujos. El proceso de la familia Ambuila seguirá en curso, sin embargo, debido a este fallo, los tres implicados enfrentarán, por ahora, el juicio en libertad. En el resuelve, señala otorgar la libertad inmediata por vencimiento de términos, trámite que se hará a través del juez coordinador del Centro de Servicios de Cali, siempre y cuando no sean requeridos por otra autoridad. Jenny Ambuila y su madre tenían casa por cárcel en el sur de Cali, y Omar Ambuila ha estado en prisión cerca de un año. En las próximas horas será efectiva su libertad. Este fue un informe de Mayra Chamorro para Notic 5, el noticiero de más alta credibilidad en la región.